Hola futuros universitarios, mi nombre es Sixto de Proyecto Impulso de Univetas.com y este es otro reactivo de la prueba PAA, en donde vamos a mirar temas muy importantes en el área de matemáticas como lo son operaciones básicas, raíces y potencias que están dentro de la misma jerarquía y un aprovecho, un tema muy importante que es jerarquía de operaciones. Si tienes dudas o preguntas con respecto a cualquiera de estos temas, puedes mirar el link que te dejo aquí abajo que es nuestra plataforma de univetas.com que tiene más de 500 videos que te pueden ayudar a entender este y muchos más temas para tu examen de admisión. El reactivo dice la expresión 18 más 2 a la 3 entre 4 por 2 es igual a, muy bien, para poder resolver este reactivo de manera correcta necesitamos recordar cuáles son los procesos o procedimientos que tenemos que hacer en una expresión matemática de esta clase y es para eso que existe la jerarquía de operaciones, déjame escribírtelo aquí jerarquía la jerarquía de operaciones me sirve para saber qué es lo que tengo que hacer primero por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer en una expresión es resolver signos de agrupación como pueden ser corchetes, pueden ser paréntesis o pueden ser llaves muchas veces dicen cuál es la primera que tengo que resolver tienes que resolver la que venga en el centro, la que esté más hacia el centro y no implica una operación, pero en este caso no hay ni corchetes, ni paréntesis, ni llaves después tenemos raíces y potencias por ejemplo, la raíz de x o x a la 2 es una raíz o una potencia, cualquiera de las dos no necesariamente tiene que ser una cuestión algebraica puede ser meramente aritmética y dejarlo como la raíz o como una potencia al cuadrado, no también no significa que tiene que ser solo al cuadrado puede ser al cubo, a la 4, a la 5, entre otras y después vienen multiplicación déjame volver a escribir el signo multiplicación y división en el tercer nivel y por último sumas y restas ok esto para qué me sirve porque tengo que seguir estos pasos o sea, lo primero que yo tengo que resolver es el 1 después el 2 después el 3 y el último el cuarto nivel así entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra expresión 18 voy a escribir 18 más 2 a la 3 entre 4 por 2 4 por 2 muy bien no es 4x2 es 4 por 2 ahora según mi jerarquía de operaciones lo primero que yo tengo que resolver son corchetes, paréntesis o llaves no tenemos ninguna de esas en esta expresión así es que esta ya está vamos al siguiente paso raíces y potencias no tengo raíces en mi expresión pero tengo una potencia entonces qué es lo que voy a hacer 18 voy a reescribir todo pero solo voy a resolver esa potencia 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 entonces 2 por 2 son 4 por 2 son 8 2 a la 3 es igual a 8 escribo el 8 y continúo con el procedimiento entre 4 por 2 si te fijas lo único que operé fue la potencia en este caso entonces este nivel ya está vamos a ver el que viene el que viene es multiplicación y división y aquí es donde tengo que tocar un punto muy importante siempre que se tengan operaciones del mismo nivel en este caso es división y luego multiplicación aquí está la división y luego aquí está la multiplicación se resuelve de izquierda a derecha no se resuelve delimitadamente deliberadamente perdón porque no va a salir el resultado correcto ahorita en un momento más te voy a demostrar el punto es que se resuelve de izquierda a derecha entonces que hago el 18 lo dejo igual más esta división porque es la primera que encontramos que es 8 entre 4 ¿cuánto es 8 entre 4? pues es 2 2 y ahora si pongo el por 2 que ya tenía y me queda 18 más 2 por 2 que es 4 por último 18 más 4 el resultado es de 22 y si te fijas si está dentro de tus opciones correctas y también si te fijas respetamos los niveles de esta jerarquía de operaciones esta es mi opción correcta la respuesta es C con el resultado de 22 como resultado de esa operación ahora que pasa si yo no hubiera tomado este camino si yo en lugar de haber resuelto por aquí así como lo hice desde aquí me desvío y hago otra cosa mira te voy a demostrar el por qué hay pasos a seguir porque si no te va a salir un desbarajuste lo voy a resolver de dos maneras distintas si yo hubiera resuelto de izquierda a derecha simplemente sin respetar ni sumas ni restas 18 más 8 son 26 me queda 26 entre 4 por 2 muy bien ese es un camino ahora voy a resolver este camino y ahorita me encargo de este otro el segundo caso para ver que onda 26 entre 4 voy a hacerlo de manera rápida 26 entre 4 6 por 4 son 24 así es que cabe 6 veces me sobran 2 pongo un punto bajo el 0 y cabe 5 veces el resultado es 6.5 26 entre 4 es 6.5 entonces voy a escribir 6.5 por 2 6.5 por 6 más 6.5 6 y 6 son 12 6.5 más .5 son 1 entonces el resultado me dio 13 lo cual no está dentro de ninguna de mis opciones si te fijas ninguna de mis opciones tienen 13 ahora con esto te estoy mostrando que si tú no sigues la jerarquía de operaciones vas a llegar a un resultado completamente erróneo y lo peor de todo es que vas a perder tu tiempo en un examen que en donde el tiempo es sumamente importante ahora que pasa si en lugar de eso yo si respeto dejo el 18 déjame escribirlo de nuevo dejo el 18 pero en lugar de dividir hay una división y una multiplicación de la división y una multiplicación respetar que fuera de izquierda a derecha lo hago al revés o sea de derecha a izquierda 2 por 4 2 por 4 son 8 y me quedaría 8 entre 8 más 8 entre 8 ¿por qué? porque multipliqué 2 por 4 8 entre 8 es 1 18 más 1 18 más 1 el resultado me va a dar ¿qué? este es mi resultado el primero que tenía aquí mi resultado me va a dar 19 ¿qué tan poco está dentro de mis opciones? ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? porque es muy común equivocarse de esta de esta manera brincarte pasos no resolver de izquierda a derecha no respetar la jerarquía de operaciones y si tú no las respetas pierdes tiempo y te quedas con un 13 y un 19 que no está dentro de tus opciones y pues en el peor de los casos repruebas hasta un examen por simple simplemente no cuidar esos pequeños detalles así de sencillo está este reactivo cualquier duda o pregunta la puedes dejar aquí abajo déjanos tu comentario alguna sugerencia que nos quieras dejar también la puedes dejar ahí y en el link está el descargable de este ejercicio y de los otros 25 completamente gratis chécalo para que estudies y nos vemos en el siguiente reactivo muy rico así Gracias por ver el video.